Y se derrumbó mi alma dura y vencerá hasta el venido Recibe mi relación, yo soy Jesús y estoy contigo No te hagas mi alma y ahora tengo mi muerte en la luz Y que te sigas de que alguien te encontró por mi resurrección Recibe de toda cadena que te hace llorar tu deseas de vivir Por mi victoria en la cruz del cargador recibe mi corazón Por mi victoria en la cruz del cargador recibe mi corazón Recibe mi relación, yo soy Jesús y estoy contigo No te hagas mi corazón, yo soy Jesús y estoy contigo Por mi victoria en la cruz del cargador recibe mi corazón Por mi victoria en la cruz del cargador recibe mi corazón Por mi victoria en la cruz del cargador recibe mi corazón ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.